¡Qué guay! ¡Lo he conseguido otra vez! ¡Sí! Muy bien, Demanda. Y ahora practicaremos tus modales. ¡Madre! Yo paso de modales. Pero, Demanda, querida, ¿sabes que los modales son muy importantes? Hay que tener buenos modales, usar las palabras gracias por favor. Con los demás hay que ser agradable. Ellas tendrán mucho valor. ¡Muy bien! Disculpa, ¿eres una princesa? Más o menos. ¡Sí! Bueno, Demanda. Aún no eres una princesa. Debes completar... Los juegos relucientes debe completar. ¡Ehm! Eso es. ¿Qué son los juegos relucientes? Son unas pruebas en las que una jovencita debe demostrar que tiene las cualidades de una verdadera princesa. Como gentileza, cortesía y educación. Gentileza, cortesía, educación. ¡Sí! ¡Es súper fácil! Si ganas los juegos relucientes, puedes ser una princesa. ¿En serio? Me gustaría ser princesa. Todas las jovencitas que quieran pueden competir en los juegos relucientes. Deberías acompañarnos, querida. ¡Sí, Molly! Serías una gran princesa. ¡Mamá! ¡Necesito más coronas! No ha dicho por favor. ¡Ya está bien de lanzar coronas, Demanda! ¡Es hora de practicar tus modales! ¡Demanda! ¡Deja el teléfono, por favor! ¡Ah, vale! Practicaré mis modales después. Quiero probarme vestidos bonitos. ¿Eso no ha sido muy cortés? ¡Oh, Demanda! ¡Os veremos más tarde, niños! ¡Los... ¡Juegos relucientes! ¡Despídete, Demanda! ¡Chao! ¡Adiós, una fiesta! Amigos, leales súbditos, jovencitas de todo el reino, ¡bienvenidos a los Reales Juegos Relucientes! ¡Los Reales Juegos Relucientes! Está bien. Todas las jovencitas deben completar todos los retos principescos y las que consigan atravesar las verjas reales serán coronadas princesas. Voy a ganar yo. ¡Chicas, a vuestros puestos! ¡Vamos, no olvides hacerlo, nena! ¡Buena suerte, Demanda! Bueno, no necesito suerte. Demanda no está siendo muy cortés. ¡Que empiecen los Juegos Relucientes! ¡Venid a escuchar la historia de los Juegos Relucientes! ¡Las chicas vienen a participar y ser princesas valientes! ¡El recorrido completarán, pero no todas lo conseguirán! ¡Con sus modales han de ganar los Juegos Relucientes! ¡Vamos, Molly! ¡Tú puedes! ¡Chicas, ya casi habéis llegado al final de los Juegos! ¡Y es hora de demostrar vuestros modales! Molly, cuando le pides algo a alguien, siempre debes decir... ¿Por favor? ¡Eso es correcto! ¡Muy bien, Molly! ¡Así se hace, sí! Demanda... ¿A qué? Cuando alguien te da algo, siempre debes decir... Ayudemos a Demanda con sus modales. Cuando alguien nos da algo, decís... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Cuando alguien te da algo, tú dices gracias. ¡Eso es correcto! ¡Sí! ¡Sí!